Plebe, soy yo de nuevo haciéndole unas buenas recomendaciones porque ustedes lo pidieron, ahí les va, hace poco estuve por Estados Unidos y quise ir a un concierto y no encontré boletos y me acordé de la aplicación de Game Time, ustedes pueden ir a la página GameTime.co o descargar la aplicación y comprar boletos de último minuto, Plebe, ya se los he dicho, esa aplicación, si tú eres amante de los conciertos, partidos de fútbol, de béisbol, donde se requiera comprar boletos, Game Time es la opción para ti, yo sé que te va a servir, descárgala, ¿sabes qué es lo que me gusta de Game Time? Que tú escoges tu zona, escoges tu asiento y te arroja el campo visual que tú vas a tener para ver ese evento al cual estás pagando por ir, te arroja el campo visual y dices tú, ah, aquí está gusto, aquí me quedo, entonces tienen una promoción que tú eliges la zona y ellos eligen el asiento más económico para ti, para que puedas disfrutar de ese evento al cual estás yendo. Así que consiga las entradas sin estrés con Game Time, descargue la aplicación Game Time, cree una cuenta y use el código NOS para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra. Se aplica en términos, cree una cuenta y use el código NOS, N-O-Z-Z, para obtener 20 dólares de descuento en su primera compra. Así que descargue la aplicación hoy, entradas de último minuto, precio más bajo garantizado. Se los recomiendo. Acá y Allá Estudios Modo DND, güey, uno no se mete ahí en esos rollos de los lanzamientos de los temas, de cuántos porcentajes van. Hay unos pedos ahí entre las compañías. Era bueno los tazos, güey, pero dejé de jugar tazos, güey. Ah, como fue a profesional acá, güey. Yo fui a la Copa Mundial de Tazos, güey. Un día, güey, le daban a pegar una vez al potro, güey. El potro es su papá, güey. Pénganse el tiro, güey, jugante. Morra abusivo, güey. No, no, traía el resentimiento. Pero la neta, güey, a la vez, güey, ya no vuelvo a hacer eso yo, güey. Llegaba yo a la vez con mi gorrita de Ash Ketchup y un peluchito de Pikachu a la vez. ¿Quién se va a pegar el tiro? Yo no voy a pegar el tiro. Un poco así, le digo. Y cuando uno se mete a este rollo de la música, güey, si me preguntas dónde voy, yo voy por todo. O sea, yo quiero llegar, no te puedo decir, quiero llegar a ser conocido como este vato. Porque no, pues, o sea, quiero llegar a ser más conocido. La canción está subida ahí, güey, antes de que se subiera con Dareio, con Conrique, conmigo solo, güey. Y yo, güey, la neta, la ca... Eh, güey, si yo esa canción, güey, me hubiera quedado con esa canción yo solo, güey. Si tú eres un artista nuevo que va empezando y tú tienes una canción, güey, que a la gente le está gustando, güey. No metas a otro artista, güey. ¿Alguien de aquí, del público, hizo una promesa, la cual la tiene que cumplir? Oh, sí, el podcast pasado, plebada. Advertencia. Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad únicamente de el mismo. Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nosotros con su compa Oz. Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios. Y recuerden que es el mejor podcast del mundo, según mis padres, que les mando un saludo a todos ustedes que están sintonizando este bello podcast a toda la raza trabajadora que se pone a escuchar o ver este podcast. Este podcast es un regalo de parte mía y del invitado para todos ustedes porque es la tercera edición de Acá Entre Nos con mi compa Tony Aguirre. Mucha aplauso, plebada, pues que escucha la verga, pues. Antes de decirte lo que te iba a decir, saludos, plebada, para todas las personas que querían la tercera parte. Aquí la tienen. Yo también tenía un chingo de ganas de hacer la tercera parte, así que vámonos para adelante. Y ahora sí lo que iba a decir. Esa parte fue un paréntesis. Ahora lo que iba a decir. ¿Qué machín te pareces a mí, mi hijo? ¿Se te hace? Macizo, güey. Eh, güey, la neta, ¿cómo me ves la barba tú ahí? Machín, mijo. Sí, no sé, güey. Es que a mí me gusta. ¿Me voy a poner dientes? ¿Dónde te lo pusiste? ¿En Guadalajara? No, estos son naturales, verga. Tu culo, güey. Te dije el otra día que son naturales, verga. No, no. No, me los puse en Guadalajara, güey. Ahí me los voy a poner también y les voy a decir lo mismo que les dije al de la barba. Lo quiero como Tony Aguirre. Como Tony Aguirre. ¿Mijo, pues, va a ser yo después? Me puse el phone en DND. Oye, güey, fíjate que voy a los eventos ahora, güey. Salud, güey, salud. Ándale, sí, espérate. Whisquito, whisquito. Qué bonito tomar whisky a la roca. Vas a los eventos y qué show? No, pura cerveza en los eventos. Ah, ok. Voy a los eventos, güey. Y la gente... Dije que está más como aquí, échala para acá. Y la gente me dice, qué buena verga, mojera, échala para acá. Oye, me dicen, ¿no te vas a aventar un podcast? O sea, van al evento a ver los podcasts y no la música, pues. Qué buena verga. ¿Piensan que Tony Aguirre es comediante o hace podcasts? Sí, pues. Tony Aguirre es cantante, plebada. Pero, pues, estoy curado. Oye, a mí ya, ya, o sea, ya a mí me preguntan y me dicen, eh, güey, tú eres de los podcasts, Simón. Hay un podcast que el Tony Aguirre le digo yo en caliente. Ese, me dice. A la raza le gusta, güey. Pero, ¿por qué le gustará a la raza, güey? Porque como es uno de fresco o porque... Porque eres un vato... Porque está guapo uno. Un vato extrovertido, güey. Intrépido. Intrépido. Es la palabra. O un poco atrevido. Atrevido, sí, esa es la palabra. Te ves muy bien hoy, güey, la verdad, de hecho. ¿Verdad que sí, güey? Decimos, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué novedad hay? Pues, ¿qué hay en la música? Fíjate, la música tenemos un tema que promocionamos hace poquito. Se llama Modo ND, hace un mes lo soltamos con mi compa Javi. Un plebe que la neta va con todo para arriba. Anda ahorita para arriba, machín. Pero va más para arriba todavía. Tony, antes de empezar, alguien de aquí, del público, hizo una promesa. La cual la tiene que cumplir. Oh, sí. El podcast pasado, plebada. Alguien prometió. Ya, ya cuando empiezo a hablar así es porque ya va a empezar lo bueno, ¿no, güey? Alguien prometió que iba a contar cómo fue su primera vez. ¿Eh? Y aquí lo tenemos con nosotros. Y quiero que... ¿Lo hacemos pasar ya o ahorita? Sí, no, ya hay una vez. ¿Ya? Y quiero que le den un fuerte aplauso a... El Beliquín. Siéntate aquí, mijo. Aquí. De este, de sabroso se te la bata nomás para aquí. De sabroso se te la bata para que te vean los huevos. Eso, mijo. Siéntate aquí. A ver, mijo. Qué rico. Oye, la vez pasada quedaste con nosotros y con el público. Tómenle una foto, güey. La neta, ahí en casita. Tómenle una foto. A ver, acércate nomás a Tony, güey, por favor. Tómenle una foto, un screenshot a ese cuadro que estás viendo en pantalla. Y pongan un cuadro en su casa con ese retrato, por favor, güey. Ahí nomás a la verga. Estamos. Fíjate, la vez pasada, mijo. Tony, perdón, me incomoda como que la... Desabróchate la bata, mijo. ¿Eh? Desabróchate la bata, queremos. No, es que como que le aprieta mucho. Desabróchate la... Se te aprieta esa madre, mijo. Ahí está. Ábrete la poquito. Ey, 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 ey. Ahí está. Ok, ya. Ok. La vez pasada, plebada, Beliquín nos estaba contando. Cómo fue su primera vez, pero no nos terminó de contar porque lo traicionaron los nervios. Sí. A la bola. Y cuéntame, Tony. Lo traicionaron los nervios. Pero cuéntanos, mijo, cómo fue. La gente, más que nada, más que nosotros, nosotros también, obviamente. Por obvias razones, ¿no? Pero la gente... ¿Tú has visto coger un enano? No, güey. ¿Y cuánto pagarías por ver coger al Beliquín? Marato daría una feria por verte coger. Vamos armando una vaquita aquí de cuánto, nomás para ver cómo se menea, compa. Es cierto. Ahorita lo vamos a hacer y te vamos a grabar y lo vamos a asesorar. Pero bueno. ¿Cómo fue, mijo? Cuéntanos a toda la gente aquí. Bueno, voy a contar todo, todo. Todo. Desde donde empezó. Todo. Bueno, bueno. ¿Y quiénes estaban y cómo? ¿Quiénes estaban a la verga? Porque, hey, si contrataron morras, sácalos a flote a la verga, los casados que estaban ahí a la verga también. No, no. Eso fue. Primero, después de... No te pongas nervioso. Estábamos grabando... ¿Cómo tu hijo, mamá? La mano, la mano. Estábamos grabando un programa, el podcast de No Porque Nos Regañas. Sí. Y en esa madre también se pistea y todo ese rollo, pues. Y después de eso, grabamos el programa. Ya estaban bajo los efectos del alcohol. Sí, ya, ya. Después del programa. Poquillos. Ok. ¿Y de la marihuana? ¿De la marihuana también? Ay, no sé qué rollo. O sea, culón. No, y después estamos... Terminamos el programa, pues, y todavía nos quedamos ahí. Y siguieron acá, pues. Sí. Pisteando. Aquí las cosas como son. Sí, sí, pisteando. ¿Te da pena o qué tiene? No, no, no. Si quieres, te damos un momentito que salgas. Te tranquilices. ¿De una vez pa' qué, verguien? De una vez, mejor todo. Y luego... Y luego no me acuerdo bien... Cien bolas y no te agarras la gorra, güey, en todo el programa. ¿Eh? Cien bolas y no te agarras la gorra en todo el programa. No me acuerdo bien que él se le ocurrió la idea de esa madre, pues. De que, pues, como yo, nunca había hecho esa madre, pues. Yo era... Nunca había culiado, pues. Nunca yo no había culiado, pues. Sí, amor. ¿Y luego? Y se le ocurrió después de hablarle a una morra de esa que tiene el servicio, esa de... Esa de... Esa de mil quinientos. Las mujeres de la noche. Sí, sí. ¿Ok? De la vida galante, mi Antonio. De la vida galante, sí. Qué bonito ese trabajo, ¿no? ¿Duevo? Ay, se le ocurrió la idea, pues. Pero queremos saber a quién se le ocurrió la idea, pues. ¿A quién se le ocurrió? No me acuerdo bien, la niña. ¿Quién te acuerdas, verga? ¿Dí a quién? Es que, neta, no me acuerdo bien, pero... Está entre uno de los de no, por favor. ¿Casados o no? No, pues sí. Todos tienen morra. Sí. Pola de verga. Entonces las morras caguenle el palo a todos los de no. Luego, mi hijo, queremos saber cuándo le metiste la verga. No, pues ya, pues después de eso salió la idea de hablarle. No te trabes. La idea de hablarle. Y ya, pues sí, mon, la hablaron. Y llegaron dos. ¿Primero llegaron dos? Llegaron dos, pues. Me dieron a elegir, pues. ¿Y tú escogiste la más buena? Pues sí, la que se miraban los porcitos. Y ya la... ¿Y por qué ignoraste la otra, güey? O sea, ¿qué no te gustó de la otra? Ah, ¿qué más de verga, güey? Estaba gordita. No, habla bien, güey. La neta. El Tony está... Estaba más gordita. Pare ventrilo con tú. La otra sí estaba más gordita, güey. ¿Parece cuachanchito, no? Enrique y su muñeco. Y luego, mijo, en el momento de comunicación, ¿qué pasó? Ya, pues la... Pasé a la morra que se miraba mejor. Sí, sí, pues, y nos metimos ahí. Fue en el set donde grabamos el No, por ese programa. Bueno, donde grabamos. Y ahí estaba un... ¿Cómo llamas? Un sofá cama. Ah, pues ahí mero. Ah, tú lo quebraste. ¿Eh? Tú lo quebraste. No lo quebré yo, güey. ¿Y él lo quebró? No lo quebré yo. Mira, cuando tú quiebras una cama o un sofá cama o lo que quiebras, Es un gran palo, güey. La cabecera, lo que sea que quieras. Es porque te hiciste un buen jale, güey. No, pues hice un jale, son ahí. ¡Ah! A ver, la pregunta del millón. Sí, sí, güey. Y tienes que ser honesto aquí con nosotros y con toda la... La audiencia. La audiencia, no. Te mamaron el culo. No, no hacía. Es que era de 1500, pues ya no hacía eso para... No, no, no. ¿Te mamaron los huevos? No, no quiso, güey. ¿Los huevos no te mamó? No, no. No valía verga esa morretosa, güey. Fue haciendo valio verga, pero el palo que le eché. ¿Y tú? ¿Y tú a ella? No, no, no me ni la he hecho. ¡Ah! ¿Pero por qué, mijo? Es una... ¿Quién no se ha metido ahí, güey? ¿Cómo se melea como tu hijo, no, güey? ¿Quién no se ha metido ahí por esos terrenos, pues no, güey? Mijo, pero se bañan, mijo. ¿Están limpias, güey? Esa, mi mapa. Huelen a lavanda. A toda lavanda. ¿Y entonces? A toda lavanda, exacto. Ya, pues, estábamos ahí en el silloncito. Y, pues, pasó lo... ¿Quién dio el primer paso? ¿Tú o ella? Pues yo, papá. ¿Qué le dijiste, güey? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le dijiste? A ver. Primero, cómo se ponga, pues. ¿Cómo? Le dijiste, ¿cómo te vas a poner así? No, no, no. Yo le dije la posición. ¿Pero cómo, pues? La de misionero. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Qué es eso? La que... La morra te ha acostado boca arriba. Sí. Y yo, pues, como arriba de ella, pues, así nomás. Pero estabas parado, hincado, pura verga. Pues era misionero, verga. Ay, por eso, pero hincado. ¿Te queda la cara en la máquina? No, verga. Hincado. ¿Te queda la cara? Los dos estábamos arriba del colchón, verga. No estaba abajo yo. Por eso. Pero tú estás chapo, acuérdate. Y la morra que mía. No tanto, güey. No te valiste verga. No, no, pero... Es que esa morra está correcta, amigo. No te agüites. Sí, sí. Cuando te topes una morra bonita. No te enamores. Pero batalló un becal conmigo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No te hacía venir? Sí, no me hacía venir y... Ay, ¿y era la primera vez, Antonio? Fácil, como unas cinco veces vos me dijo, ey, ya te vas a venir, ya te vas a venir. Ah, no, mijo, pero eso es normal, porque la morra quiere que te vengas en dos minutos. No, pero se peló la verga, duró la hora conmigo, la verga. La verga, mijo. Es todo, mijo. No, por ti, mijo. Pues, Beliquín, gracias por contar tu anécdota, mijo. Yo sé que es un chingo de pena para ti, a lo mejor. Algo, algo, pero todo bien. Pero era una promesa que tenías que cumplir. Sí, sí, fue una promesa, pá. Antes de ir, te enseñan los huevos a la gente. No, pues, me va a llevar, no quiero estar enseñando esto. Ahí está. Ahí estamos. Es todo, Beliquín. Aplausos para Beliquín, se animó. Ven, ven. Yo le quiero dar un abrazo a Beliquín, porque se porta muy bien. Mira, güey. Levántalo, levántalo para que vea, pues. Mira qué buen culo tiene, Beliquín. Beliquín. ¿Están hablando? ¿Qué buen fundito tiene? A veces no me dicen maníaco. Y así continuamos con este especial de Navidad, Antonio. Qué bonitas vísperas de Navidad, ¿no? Sí, güey. Y qué bonito regalo para la gente. Darle una tercera parte. Esperemos que haga más partes. Sí. Dependiendo de la gente que la ponga. Una anécdota navideña, güey. Una anécdota navideña. ¿Sabes lo que me había pasado en Navidad? Sí, moj. Cuando estaba morrillo, güey. Para todo tengo, hijo de puta madre. Nomás falta que me pongan tontito y tengo una anécdota. Yo la vi en cagazón, güey. Ok. Y un vecino mío se vestía de Santa Claus, güey. Y yo ya estaba grande, pues. Y todos mis primitos, güey, pues creían en Santa, pues. Pero, pues, yo ya estaba bien curtido, güey. Santa Claus pura verga. Mi mamá y mi mamá que se están pegando el tío, güey. Y el ruco se vistió de Santa Claus, güey. Compa Javier Gualde. Le mando un abrazo, Javier. Ahí estamos al tiro. Ahí le va el gol. Y lo saqué a flote delante de los niños, güey. ¿Qué dijiste? No, pues. No Santa Claus, Javier Gualde. Delante de todos, a la verga, cagando el palo yo, güey. Y el ruco se emputó. Oye, pero yo. A la verga, ya no vamos a vestir de Santa. Pum, se quitó la barba y fue a la verga el ruco, güey. Porque llegaba con su pinche verbito, pues. Dejé el trineo arriba de la casa y la verga acá. Llegaba con su verdurita acá. Y los morritos acá. Y el trineo y la verga. Y a ti se te hacía injusto, pues. No, no, pues. ¿Cómo le vas a mentir? A los niños. A los camaraditos. Porque eran camaraditas, pues. O sea, estaba niño yo también, pues. Entonces, ¿cómo le vas a echar mentiras, pues? Y llegaba el ruco. Y el trineo y los plebios acá. Ya, 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 ya. No, estaba arriba de la casa. Pero bien en serio el vato. Fría de la casa, güey. ¿No viste? Cuando llegué, escuché un poquito. Me bajé a darle los regalos. Me bajé por la chimenea, decía. Pero no había ni chimenea, pues. ¿Dónde, verga? ¿En tu casa tienes chimenea, tú? No, jamás, güey. Jamás. Es lo que te digo. No hay ni un bracero, nada. Nada, pues. Ni un asador a la verga. O sea, pues tiene que uno hacer la leña ahí a la verga y poner a la verga una de esas madres de abanico para poder atacar. Güey, pero es muy bonito las vísperas navideñas cuando la tía lleva al novio y está casada. Cuando la abuela reparte los terrenos. Ah, eso está muy bonito. Cuando la familia se espera mero día para decir soy gay. O que la familia se pelea ahí por los terrenos también. ¿Te ha tocado alguna anécdota? No, fíjate que no. Mi familia no, no, no. No me ha tocado ni una anécdota que se hayan pegado el tiro ahí por terrenos o por nada, porque pues no hay ni terreno, pues. O sea, pues. ¿Cómo se van a pegar el tiro si no hay que repartir, güey? Entonces, pues, no. No me ha tocado. Oye, güey. Cambiándote de tema, ¿no? Yo quería traerme al potro, güey. ¿Al potro evangélico? Al potro evangélico. Para los que no saben qué trance el potro evangélico es mi papá. Debió haber estado aquí, en mi lugar, sentado así como estoy ahorita, pero siendo el potro evangélico. Qué machi mancha las toallas el potro, ¿no, güey? La neta, güey. Tiene un culito muy bonito, güey. ¿Sí viste esa historia, verga? Sí, güey. El potro tiene un chingo anécdota, güey. Pero, ¿por qué te llevas así con tu jefe, güey? No, pues, porque es igual que yo, güey. La neta, yo me llevo así. El potro, la neta, el día que lo conozca aquí la audiencia, se va a dar cuenta de cómo yo me llevo con él. O sea, somos iguales, pues. Y somos camaradas, más que nada. Por favor, nos llevamos así tan pesados. Alguna gente piensa que pesados. Otra gente piensa que nos llevamos curados. Pero para mí, pues, está curado, pues, la neta. Y el potro tiene un chingo anécdota bien perra, güey. ¿Por qué te regalaba el potro, güey, en Navidad? Pues, la neta, güey. No me acuerdo de ningún regalo que me ha regalado el potro en Navidad, verga. ¿Por qué, güey? Porque, pues, nunca me regalaron nada bueno, verga. O sea, ¿no había dinero o el potro no le gustaba regalar? Pues, dinero había semi, güey. La neta, semi dorado. Porque, la neta, el potro era bien cacique, pues. No mames, güey. Vamos a los tacos, güey. Fíjate. Vamos a cenar los tacos de carne asada, decía. Esa es una, ¿no? Te voy a contar dos anécdotas diferentes de los tacos. Sí, te escuchamos, Antonio. Sí, güey. La primera, güey. Nos daban cena en la casa, güey. Un huevo y la verga. Nosotros nos llenaban a la verga. En la noche le daban huevo. Mijo, nosotros comíamos huevo en la mañana, en la tarde, en la noche, mijo. Sí, sí, sí. Era lo más barato, güey. Entonces, nos daban huevo con tortillas, la verga. Sopita con huevo, pues. ¿Sabes cuál es la sopita con huevo, no? Tortillita, sí. No sé por qué, verga, le dicen sopita con huevo si es tortilla con huevo, pues. Y nos llenábamos, güey. Y cuando nos llenábamos, yo y mis carnales, mi papá y mi mamá se iban a los tacos a la verga, pues. De asada, pues. ¿Pero lo llevaban ustedes? Pues, ¿cómo nos van a llevar si andamos más llenos que la verga, pues? La aplicaban así, pues, de que te vamos a hacer la verga. Pum, pues, nos daban cena y se jalaban a los tacos de ellos. ¿A dónde van? Vamos para los tacos. Pues, uno ya no decía yo voy ni nada porque ya andaba lleno, pues. No, pues, todo bien a la verga. Y la otra ahí te va, güey. Ya te era casi con el potro, güey. Lo cual que más potro va a dar el día. ¿Hasta la fecha o ya no? No, hasta la fecha macizo, loco. No comen el otro lado con esos tíos todos porque no ha gastado un dólar, loco. Fíjate, güey. Íbamos a los tacos, loco. Y enseguida a la casa donde vivíamos. Platícame el outfit del potro cuando iban a los tacos. Ahí te vas, espérate, espérate. Enseguida a la casa donde vivíamos había una tienda, güey. Antes de irnos a los tacos, güey. El potro compraba una soda, güey. De un litro ahí, güey. Y nos íbamos a los tacos nada soda, güey. Porque en los tacos valían como tres, cuatro pesos más caras, loco. Fíjate el grado de piojera, güey. Y a la verga, pues, hasta... En ese... Entonces, güey, no le da vergüenza a uno, pues. Ah, no hay pedo a la verga. Pero ya ahorita te pones a pensar y dices... No, te pases de verga, güey. Por tres, cuatro pesos más. No mames. Y el outfit del potro, güey. No lo entiendo hasta la fecha. Se la llevaba en el tianguis el potro, güey. Allá en Obregón. ¿Tú vas al tianguis con él? A veces. ¿Te acuerdas? ¿Habas pasado a ti que me dices mi pluma y puñeta? Ahí fue en el tianguis, güey. Pero ya cuando cerraron todo. ¿Cómo? Eh, cuando te dije, verga, que el carro no estaba polarizado. No, no me dices. Verga, te lo conté en el podcast pasado. Salió chingos de memes ahí en el TikTok. ¿Qué memes que la verga? Ah, güey. Haz de cuenta que el potro se iba vestido de vaquero, güey. Pero de vaquero de los pies a la cabeza. ¿Tú vives a ti nunca te tocó, güey? De los pies a la cabeza, güey. ¿Botas, güey? Pantalón 501. Ah, Levi's. No, no, no. Era chácalo. Una camisa desabrochada. Lo que vio los hijos todos mocosos, pero él con 501. Exactamente. Los hijos todos piojosos, prietos y chamagosos. Y el viejo con 501, pues. Y la camisa, así como traigo esta, así. Hasta aquí se la desbotonaba porque traía una cadenita de San Judas que la lucía el viejo y sombrerado, güey. Y ahorita te pones a pensar, ¿quién verga se va hacia el tianguis, güey? No mames, ¿quién se? Esa madre, güey, es un disfraz, güey. Es un disfraz, güey. Porque, por ejemplo, cuando yo me presento a cantar, yo me pongo ese disfraz, güey. Y si me ves en la calle, pues no me vas a ver así con el disfraz puesto de artista. Normalmente no andas con sombrero, pues. No, güey, no mames, güey. ¿Por qué? Pues no, pues ando en la ciudad, verga, si anduviera en el rancho, pues otra cosa afuera. A lo mejor si me ves con sombrero todo el día y con botas. ¿Tú crees que el potro era ridiculón, pues? El potro era ridículo, a la verga. Neta sí, güey. Era ridiculón, güey. Eh, güey, está bien paro que te lleves así con tu jefe. La verdad, el potro es a toda madre. No, no llamo machín, güey. Pero cuidado porque el potro también yo creo que tiene anécdotas que te puede, te puede tirar. No, el potro tiene buenas anécdotas, güey. La neta, fíjate, cuando vivíamos ahí en las aguas, güey, el castillo, güey. El nombrecito, ¿no? ¿Eh? El nombrecito ahí de... Ponte verga ahí, te asaltan en contra. Cuando vivíamos allá, güey, vivíamos en una casa y mi papá estaba con, mi papá albañil, pues. Estaba construyendo, ya no albañil, ahora es chofer el viejo, ¿no? Ya lo traigo ahí conmigo. De Tony Aguirre. Ahora es chofer de Tony Aguirre, el viejo, pónganse verga. Oye, güey, no le eches en cara a eso tú a tu papá. Yo te saqué de pobre. No, no, pura verga, no jamás, güey. No, no, pues estaba en sarro, pues imagínate, güey. Por mí comes. No, no, güey. No, la neta, no. Y no por mí, porque la neta, pues el jale habla por sí solo, pues achambea el viejo y es una vergüiza. Antes que continúe, vamos haciéndole un regalo del mismo outfit que él usaba en el tiangui. Bota, unas botas acá de avestruz blancas, ¿no? Un 501. Era el bota blanca, te cuenta. Un 501 deslavado y una camisa de cuadro, güey. Nunca supe la marca de la camisa. ¿Rosario? Y no, era una cadenita normal, güey. Una cadena así normal. Así como esa que traes tú, pero de orégano. Ah, tu culo, güey. Era orégano, verga. Esto también es de oro, güey. Ah, pues es así, pues. Y con un San Judas, güey. Se le empeñó mi amano, por cierto. Yo creo, ¿no? Porque pues se perdió y nadie me dijo nada, pues. Pero, güey, mi amano. ¿Pero qué ibas a decir del potro? ¿Qué te iba a decir del potro, güey? Ya me cortaste la inspiración, güey. Ahí en las aves. Ah, ok, sí. Cuando veíamos en las aves, güey, que el potro como es albañil, güey, estaba construyendo un cuarto para nosotros, güey. Y ahí dormíamos en el cuarto. ¿Había un cuarto en la casa o qué? Sí, bueno, había un cuarto y estaba construyendo el segundo cuarto y dormíamos en el segundo cuarto porque estaba más grande. Pero haz de cuenta que el baño, güey, no sé si te ha tocado ir a casas donde no hay puertas en el baño, verga. O sea, hay cortinas, pues. No cortinas. Le ponen una cortina. Una cobija, sí. Era una cobija del tigre, güey, la que estaba colgada ahí, güey. Y haz de cuenta, güey, que fíjate la pobreza, güey. Qué fea la pobreza. Ahorita vamos a dar unos puntos de pobreza. ¿Qué hacía uno cuando era pobre? Sí, y ahorita para que la gente que es acá de cada recurso, no se agüiten a la verga y todo, pues vamos por ahí. Bueno, entraba al baño el potro, güey, a pegar un cagadón, güey. Y cuando estaba a punto de que saliera el cerote, güey, le pegaba con el respaldo de la taza atrás. Pa, pa, la verga. No sirve esta taza, pa. Y el cerotal cayendo al agua. Y todo, pues, escuchando el cuadro, pues. Imagínate, güey. Un baño nomás. Un baño nomás, güey. Imagínate el cerotal. Y el potro tirando los cerotones. Tirando los dados a ver qué salía, güey. Fíjate va la verga, güey. Qué fe. Qué fe la pobreza. Qué fe la pobreza, la neta. Güey, cuando le tienes que echar agua al champú, güey. Vamos a platicar cosas de pobres. Fíjate, ahí le vamos a platicar cosas de pobreza. Sí. Cuando le eches agua al champú. Yo le he echado, güey. Hasta la fecha, hace como una semana le eché agua al champú. Pero porque no había y dije yo, vergas, me olvidó el champú. Y estaba ahí y le eché poquita agua en la regadera y pum, con eso me dejé caer el champú. ¿Otra cosa de pobre? Hay otra cosa de pobre, ahí te va, güey. Y yo sé que tú lo has hecho, verga. Y mucha gente de aquí lo ha hecho también a la verga. Y no me lo nieguen. Cuando se acabe el papel y buscas en el cesto el papel menos cagado, loco, para limpiártelo. ¿Sí o no? Yo lo he hecho, güey. ¿Yo lo hago? O sea, yo no lo he hecho. Yo lo hago a la verga. ¿Sí o no, güey? Sí. O sea, dices, donde entró la morra y que nomás lo vio. Sí, ese es. O que ves un papel nomás que tiene, que parece que una rica se limpió la boca así. O sea, que dejó pintada la boquita así el culo. Dices, este es, lo doblo nomás y pum. Pero cuando el cerote es crayón. No, hay cerotes que manchan macizos, pero esos papeles ni los veo uno, pues. La neta, güey. O hay gente también, fíjate, güey, gente cochina, güey. Eh, güey, los papeles van en el tambo o en la taza. El papel va en la taza, güey. El papel se disuelve y chinga su madre. Las toallitas húmedas van en el cesto, güey. Eso sí. El papel va en la taza. Porque no mames, güey, o sea, hay gente que se limpia el culo, güey. Se limpia el culo con toallitas húmedas. A huevo, mijo. Yo tengo el culo bonito, finito. Nunca me apeste el culo a mí. Así te la voy a poner. ¿Puede catar el meliquín a que te huele el culo? Claro. ¿No tienes temor a que te huele el culo? No me huele el culo a mí, güey. La neta. Seguro. Si ponemos una feira aquí sobre la mesa. ¿A ti te huele el culo? A mí sí. Yo soy de culo que de hondo. No, yo no, güey, yo no. O sea, yo con toallitas húmedas a lo mejor ahí sí huele el culo, ¿verdad? Obviamente, pues, el culo huele, pues. Pero a mierda no huele, pues. Ah, ok. Una cosa del olor a culo y una cosa del olor. Como piel guardada, güey. Como cuando guardas una bolsa ahí y duras un mes guardada y la saca ya. Ah, huele guardada. Así huele el culo, también. Ok, entonces. Y iba a decir otra, güey, y tú íbamos a cortarte la pinza inspiración, loco, la neta, güey. No, el potro le pegaba a la taza. No, no, no. Gente cochina, güey. Ah, gente cochina, fíjate. Está en todo. Que tira el papel, loco. Boca arriba, loco. Sí, no te pasa. El papel, joven, se dobla. Se ve la neta, güey, que más onda llanta ahí, güey, en el papel, güey. Se tiene que doblar, güey. El papel se dobla y se pone ahí. No se tira, porque se desdobla cuando se tira. Se pone. Para que aprendan, güey. No sean cochina. Otra cosa de pobres es cortar la pasta de dientes y rascarle con el cepillo. Eh, güey, todo eso me lo ha aventado, güey. Todo me lo ha aventado, güey. La pasta de dientes. ¿Quién más feliz? ¿Un pobre o un rico? La neta. Un pobre, güey. No, un pobre. ¿Por qué? No, no, pues el pobre no. Güey, no mames, güey. Y mira, fíjate, güey. Yo chambeaba, pues, cuando tenía la vez pasada en el sushi, güey. Y yo tenía compas que chambeaban en la cosa, se llamaba, güey. Era una madre como una maquila, güey. Y ganaban mucho menos que yo. Y hacían unos pinches fiestones todos los fines de semana, güey. Vaya verga. Pues porque debían un putero, pues. O sea, se estaban encuentrando y la verga, pero pues vive más feliz un pobre. Porque no se preocupan, güey. No, no se preocupan, güey. Exactamente. O sea, por ejemplo, güey. Si tú me debes a mí y veo que tú no tienes dinero. Pues qué verga voy a hacer, pues. Nada, güey. Me voy a aguantar a la verga. ¿Qué se van a preocupar? Y ya ha muerto el perro y no acaba la rabia. O acaba la rabia. Bueno, es para ver que no entendí el dicho, pero. Es que escuché un corrido, güey. Fíjate, estábamos en Altata, güey. Y está bomba. Estamos. ¿Has ido a Altata? No. Pues es un bulevar. Y enfrente de aquí a donde estábamos haciendo la discada. Eh. Estaba un vato, dos señores con una camioneta, una odysse, con un sonido, güey. Perrón. Que esa madre también es de pobre. Un sonido fuerte es... Ah, no, sí, güey. No, no. Mi papá era amante de poner sonido del potro, güey. A todo carro ponía sonido a la verga, loco. Bueno, nosotros estábamos... Ellos estaban allá donde está el caso. Nosotros estábamos aquí en un... Esa padre del pobre, el chingo de gente poniendo... En un caso... No, en un caso. En un hot dog comiéndonos los hot dogs, güey. La neta, güey, no nos dejaba hablar, güey. Así de lejos. No, no. Pa, 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 pa. A mí me cae la madre, güey. Yo he ido a restaurantes, loco, donde quiero platicar. Y yo a gusto, güey. Está la puta banda chillándote. La tuba, güey. Todavía el tubero a la verga se acerca a ti. Te pita la tuba aquí a la verga viendo que estás platicando tú aquí, güey. Estás platicando acá, pum. Ya, güey. Ya, güey. Y la verga me habló. Pum, pa, la verga. Te pita el tubón, güey. Hijo de su puta madre. ¿Qué le dices? Ya, güey. Ya. No, no, no. Ni le dices nada ya porque piensa que le está diciendo pítale más fuerte, pues. Ah, bueno. Bueno, entonces estaba la música allá, güey. Y nosotros platicamos nomás entre canción y canción, güey. Porque era cuando no se escuchaba, güey. No, no, neta, güey. Y la neta, mi compa dice, ¿cómo no se le va calentando el amplio ese vato, compa? La neta, porque pura verga le bajaba. ¿Y no le calentó? Pedimos la cuenta, güey. Ya vámonos, güey. La neta, no se puede ni comer. O sea, sí comimos, pero viene de gusto. Sí, la neta, no come de gusto. Nos fuimos y le dimos una vuelta al maleconcito y el vato estaba desarmando el amplio ya. Se le había quemado, güey. Se le había quemado el amplio, fíjate. Qué bueno, pero enfagoso. Qué gente tan enfagosa esa que pone la música a todo volumen, loco. Eh, güey. La neta, cuando uno es pobre, por decir, güey, se le ingenia para los regalos de Navidad. Ah, de verga, güey. Güey, por decir tú. Fíjate, mi mamá me hacía mis piñatas a mi cumpleaños, loco, la verga, pinches globos, la verga. Con un palazo la quebraba la piñata, pero había piñatas. ¿Cuál es el regalo más culero que has dado tú, güey? Unos perfumes de Labón, güey. Neta, güey, en la escuela, güey. ¿A quién? Había intercambio, pues. Una morra, ahí no me acuerdo quién fue, pero sé que vas a ver este podcast, mija. Ya, ya, ya. A la voyacita. Sé que lo vas a ver, mija, y te los di con mucho cariño. No había más. A mí me eran calcetines. Aguántate la verga. Eran unos perfumes, güey. ¿Saben qué es el Labón, no? Sí, sí, sí. Ok. Te dan una muestra de perfumes, güey. Ay, Tobías, el Tobías. Te dan una muestra de perfumes, güey. Que es así, una alterita así, güey, que traen un chingo de perfumitos chiquititos. Pero se lo dan al que la vende. Exactamente, pues. ¿Y quién vendía en tu casa? Dicenme que mi mamá o no sé quién era la verga. Ahí vendía, güey. Ahí vendía a alguien, güey. No sé si mi mamá o mi papá, pero ahí vendía a vos. Y eso, güey, dije, no, la verga. Este va a ser el regalo, güey. Los perfumitos. ¿Te gustaba la muchacha? No, no, verga, pero tenía que regalar algo a huevo, pues. Pinche intercambio, vale pura verga, la neta. Siempre nos regala algo bueno. Ese día no valió verga, porque el regalo estaba bien sarra. ¿Y qué te han regalado a ti, güey? La neta, en intercambio. ¿Qué es lo más culero que te han regalado? Los calcetines, güey. No valen verga, güey. Prefiero andar así calcetines. Regálenme a la verga algo chilo, una camiseta, algo que luzca, porque calcetines van debajo de los tenis, porque van a lucir. Estoy impresionado con el Tony, la verdad. Tienes una ideología de vida muy... ¿Por qué? Muy pasa de verga, pues, la neta. ¿Pero de qué, de qué? De todo en general, pues. Estoy chido, ¿no? Sí, estás perrón, pues. La verga. No, pero sí, a ti lo más culero que te han regalado, ¿qué es, güey? Eh, güey, la neta, yo voy a platicar a una, güey, que está culero, me siento mal platicarla, pero pasó, pues. Uno era jodido, ¿no? Todavía sigue siendo jodido, pero antes era mal. No, ahorita sí portas paca, no te hagas pendejo. No, 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 no. Sí portas feria, verga. No. Bueno, seguimos. A ver. Entonces, yo decía antes, güey, un volante que vendían en el Sam's Club, un volante para un juego. Ah, de carritos, Simón, de hace cuarenta. Sí, que se conectaba a la compu y tú manejabas con los dos pedalitos y esto es pedo. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero esa madre. A mí no me regalaban nada, ¿no? Porque siempre el último trimestre lo reprobaba. Y mi papá me decía, no, estás castigado, el viejo, ¿no? La estrategia que se levantaba. Se levantaba, güey, se levantaba. Estás castigado, me decía, no tienes Navidad porque reprobaste este trimestre. Ah, órale. Ahí estamos. ¿Me explico? Entonces, pero la jefa es diferente. Tú sabes que la jefa siempre va a ser loco. Sí, la jefa, la jefa, la neta sí, güey. Igual. Entonces, güey, como yo le dije eso a mi mamá, yo esperaba ese volantón. Yo dije, sí me lo va a comprar mi mamá. Mi mamá con un soldito de mil quinientos a la semana. Sí. Me lo va a comprar, dije, sí, sí me lo va a comprar. Y sí, güey, todos abriendo regalos, güey. Que le abren los caritos, que le abren los caritos, sí, mi mamá. Y si la señora, dije, está entusiasmada, es porque... Porque lleva el regalito que quería, güey. Lleva el regalito que quería. Y no lo voy abriendo, güey, y es una caja de abón, güey. Porque mi mamá vendía abón, güey. ¿Pero qué tenía? Vendía abón, mi mamá, güey. Sí, pero la caja, ¿qué tenía? El volante, güey. Tenía el volante. Que el volante que compró mi mamá era el de muestra. Le dijo, yo quiero el volante. No, es que no tenemos, señor. Deme el de muestra, fíjate. Y yo lo vi, güey. Y vi la cajona de abón y dije, no. Abrí, güey, la caja de abón y vi el volante y fue así como que... A la verga, qué perro. Pero estaba incompleto, qué verga, güey. Pero cómo. Estaba incompleto, no traía la pinche mariposa para ponerla ahí en el escritorio. Nunca lo jugué. Qué, está como mi morra, güey. Está incompleto, güey. Mi hija está incompletona. Perdóname. Mi hija quería unos lentes de realidad virtual, güey. De esos lentes, ¿saben cuáles de los... ¿Cómo se llaman? Meta, ¿no? Sí, man. Los de Facebook. Eso, güey. Mi morra no le va comprando unos lentes, güey, de esos que mete el teléfono por arriba. Te los pones unos gogles, güey. Tipo gogles para nadar acá y que le metes el telefonito arriba y pones unos videitos en YouTube de 3D acá. Y mi morrilla acá, pues ya está grande y morrilla. Ah, están bonitos, mamá de la verga. Y yo los vi, güey. Bonitos van a estar, mi hija. Dije, están más... O sea, es piojosa, mi hija. Dije, la neta. Y a mi amor le cae esa palabra, güey. Y a varios también he visto comentarios que le cae esa palabra, pero piojoso. Pa' un sonorense, un piojoso es como... Un mugroso. Ah, claro, güey. Sí, un jodido, pues. O sea, un piojoso. Hasta yo mismo me digo, o sea, yo soy piojoso, pues. O sea, soy jodido, pues. Ya portas paca tú también. No te hagas, güey. Nada. Te van a secuestrar a ver que caiga. No, no, no porto. La neta, no porto. Pero tengo amistades, güey. Tony, hablábamos, eh... El tema de... Hace días hablábamos con los players. Los juegos de antes, güey. ¿Qué eran? Los tazos, los trompos. ¿Para qué juego eras bueno? Así que ya tú... Me pelaban la verga. Fíjate que a mí me gustaban decir los tazos, güey. A mí me tocaban los tazos de... Pero eras bueno. Era bueno los tazos, güey. Pero dejé de jugar tazos, güey. Ah, que me fue a profesional acá, güey. Yo fui a la Copa Mundial de tazos, güey. Fíjate, güey. Los tazos de Pokémon, güey. Los tazos de Dragon Ball. Me tocaban. Pero si eras los que traías tus portatazos. Mijo, yo llegaba a la verga con la clica, güey. ¿Y sabes qué decían? Agua. Ah, ya. Ahí viene el de los tazos. Ah, ellos decían. Ellos decían. Agua, ahí viene el de los tazos. Y llegaba caminando yo. O sea, miraban cámara lenta todo, mijo. A la verga. Cuando salieron los tacos, los tacos, los tacos de Pokémon, güey. Llegaba yo a la verga con mi gorrita de Ash Ketchup. ¿Sabes quién es Ash, no? Sí, pues. Lleva mi gorrita roja de Ash Ketchup a la verga y un pelucito de Pikachu a la verga. Y con la portatazo. Pero ahí es un peluche de Pikachu. Pelucito de Pikachu. Llegaba. Qué mamila, ¿no? ¿Quién se va a pegar el tiro? No, no, mijo. Es que me metí en el papel macizo. ¿Quién se va a pegar el tiro? Les dije en corto. Es igual por otro, pues. Sí, sí. Es igual por otro. Llegaba yo. ¿Estás de acuerdo que esa madre era un disfraz? Era un disfraz. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Eso también era un disfraz, pues. Era un disfraz del señor de los tazos. Qué mamón con tu peluchito, güey. Pelucito de Pikachu a la verga. Llegaba. Tu portatazo. ¿Quién se va a pegar el tiro? El portatazo no podía faltar, güey. Hasta el culo de tazo a la verga. No le cabía más. En la bolsa traía otro puño a la verga. Ya traías tazos blancos que no se veían. No, ya traía tazos, loco, rasparísimos a la verga. Ya no se le miraba a la verga. El Snorlax. Ya no se miraba a la verga. Estaba blanco el tazo a la verga de tanto que lo usaba. Pues llegaba yo. ¿Quién se va a pegar el tiro? De volada. Y en eso brinca uno, güey. El caraña, güey. ¿Cómo? El caraña, güey. Saludos para mi compa caraña. Ok. Ah, el apodo del caraña. Yo no voy a pegar el tiro. ¿A poco sí? Le dije. Simón. Y en eso, güey. Después imaginando la escena. No, es que te tienes que imaginar la escena. Dice, ¿a poco sí? ¿Cómo? Y llegué yo. ¿A poco te vas a pegar el tiro? ¿Cómo no? Ay, en verguita. Si éramos niños, pues. Pero pues así me lo imagino ahorita. Y el morro va sacando un bolsón, güey. Tazo, güey. A la verga. Y los miré y yo dije. Hijo de su puta madre. Este morro va a saber machín jugar tazos, güey. Pero lo, verga. Y yo también me la rifo. Pues fierro, güey. ¿De cuánto quieres jugar? Pues ya ves que apostaba, ¿no? Pues de diez tazos. Y ponía diez tazos aquí. Ay, la verga. ¿No te acuerdas cómo jugaba, verga? No, sí, pues. Pero no llegué a esos niveles, pues. No fui tan profesional, pues. Ok. Llegaba a la verga. No, pues. De diez tazos. Fierro, diez tazos. Trae. El morro le tiraba, güey. Los volteaba todos de una, güey. Así es la verga, güey. Así estaba Lilera, güey. Le tiraba. Volteaban todos a la verga. Toda la torre, güey, a la verga. ¿Todo de fierro o qué? No, no. De plástico. Pero le tiraba el morro. Así estaba la torre, güey. Veinte tazos, güey. Y volteaba todos. Verga, güey. Ey, neta, verga. Y no, pues. Ya cuando los volteabas. Pum. Los agarraba, güey. Y los echaba para la bolsita. Y eran de tazos. Hostia, hijo de su puta madre. Dije, me vas a acabar con todos los que traen el portavasos. En el portatazo. Y todos los que traen la bolsa. Dije, eran los de acá. Eran el clavo. Pues ya cuando me acababan los de acá. Sacaba la verga. Pum. Los más perrones acá. Para que pensaran que ya te están derrotando. Ya de acá traían los más sarritas. Ya de acá te sacaba la verga. Que un. Un pinche raichu. Sí, lo favorecente. Un muteu. Ya la verga. Puros perrones, pues. De los que valían. Ya, pues. Me chingó todos los del portatazo, güey. Y yo una llorona, loco, güey. Lloré a la verga, güey. Era niño, pues. Era niño culón, pues. Lloré, güey, a la verga, güey. Hijo de tu puta madre y la verga. Pues en esos saco de la bolsa los tazos. Me quedaban con unos 50 tacitos nomás. Pero más de valor. Sí, güey. No, pues. Jálate. Dije, capaz. Me lo ganó también, güey. Fui para la casa. Una llorona, loco, a la verga, loco. ¿Qué te ganó? Me ganó todo la verga, caraña, güey. Una llorona me fui, loco. Lloré 10 días seguidos a la verga, güey. No salía. Mis amigos me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? El potro, ¿qué te decía el potro? El potro, güey. Yo estaba, güey. Duré 10 días, güey, boca abajo, güey. Así, pataleando. Abrazando a Pikachu. No, lo tiré para un lado a Pikachu. Dije, no vales verga, güey. Y me decía el potro, ¿qué te pasa, hijo? No, no, pero no te preocupes. Ahí te va, Messi. Me da una sabrita, güey. Fue la sabrita, salga los pasos. Sí, pero ¿qué sabrita era? ¿Chetos? Unos chetos. Fue una sabrita. No es pendejo el viejo. Verga, le dije, pinche cheto, no. Quiero unos tostitos. Aquí salen los más culeros. Le dije, a los totitos salen Raichu. Caliente unos tostitos. Teníamos tienda, verga, en la casa, pues. Teníamos tienda en el cantón, verga, cuando ya estábamos ríos. Teníamos una tienda y una donde venden refrescos y hay maquinitas, futbolitos. ¿Cómo llama, güey? No, no está muy perdido. Con Azupo. No, ya salen el corazón. Bueno, teníamos un cuarto grande donde había maquinitas. Miren, súper, pues. Un flash, súper flash. Ole, pues, a verga. Súper flash. Un oxo, un oxito. Ya vieron todos los estrenos que se vienen en HBO Max, como la película de Barbie que se acaba de estrenar en la plataforma este 15 de diciembre y un montón de estrenos que se vienen en este 2024, como El Pingüino, Sierra Madre, Team Time Tans Go, La Casa del Dragón, segunda temporada, True Detective, Rick and Morty, Anime y, por supuesto, la UEFA Champions League, que todos los hombres amamos la UEFA Champions League. Y lo mejor de todo es que contratando el plan anual puedes aprovechar un 40% de descuento y disfrutar de todos estos estrenos y muchos más pasados de lanza que se vienen todo el año 2024. Así que yo te aconsejo que le pongas pausa a este podcast y en este preciso momento vayas y te suscribas a HBO Max para que puedas tener acceso a todos estos contenidos y aprovechar este gran descuento que HBO Max te ofrece. Te lo recomiendo yo. Y ya de cuenta que yo, pues, mis camaraditas ahí, güey, un día huelían a pegar una vergüenza al potro, güey. Te voy a decir por qué, güey. Nosotros nos gustaban. El potro es un papá, güey. Sí. De cholito, pues, supuestamente. Éramos culones, pues. Y un camarada sacó unos guantes, güey. Pénganse el tiro y la verga, jugantes. Pinche morro abusivo, puta madre, porque nomás quieren quedar de atroya, güey. Sí, sí, sí. Y ahí va el pendejo, se llama, añepe el tiro y la verga. Tú. Estaba el caraña ahí, güey. Después de que te chingó los tazos. No, ya es un año después ya era. Ok. Pero había resentimiento. No, no, traía el resentimiento de los tazos yo todavía, güey. Ya está la fecha. Y ya de cuenta que, si moño, yo pongo la verga, los guantes. Y al caraña, yo me lo pongo, pum. Y ya nos dábamos pegando el tiro. Y el hermano del caraña era karateka, güey. Pero el morro ya estaba grande, pues, tenía como unos 23 años el morro ya, güey. Ay, usted es de 16, 15. No, no. No, verga. Nosotros teníamos unos 10 años, verga, chiquitos, pues. Y nos estábamos pegando el tiro. Y estaba el potro sentado en una mecedora, pues. Y en eso pasa el morro, hermano. Y se le hace de peor el potro, pues. Que tú, ¿por qué permites eso? La verga, pégate el tiro conmigo. Y la verga. Y el potro, no, la verga, yo no tengo nada que ver. La verga. Pues le sacó el parche, güey. Ay, qué bueno. Lo hubiera matado una patada al morro, güey. Morro, la karateka, verga. Cinta negra, verga. Cinta negra. Oye, pero el morro como que vio muy tranquilo al potro ahí acostado. Sí, el potro estaba ahí valiendo, verga, en el teléfono. No, no sé. No, en ese entonces no había en el teléfono. Ah, en el teléfono. ¿Cuándo a la culebrita? ¿Cuándo a la culebrita, güey? No, ¿qué estaba haciendo el potro en el día? Llenando un sopelete, nada más, ¿sí? Sí, mon, fíjate. Estaba llenando un crucigrama, güey. Un sudoku, un sudoku. Un crucigrama, güey. Estaba haciendo en el periódico, güey. Y luego vio y le cantó el tiro al morro, güey. Y el potro, pues, se aculonó todo a la verga. No, no quiero saber nada. Me metió mejor para la tienda a la verga. Lo metió, güey, el hermano de Carañas. Sí, güey. No, no, pues, que el morro estaba bien bravo, güey. No, tío, que era doble cinta negra, triple nudo y la verga. Oye, güey, pero qué bonitos momentos. O sea, tú ahorita vas a una colonia. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. Tú vas ahorita a una colonia, güey, a un fraccionamiento y no ves morridos jugando. O sea, ya morridos raspados como mi compadre Triki, ya no ves. Sí, que estaba raspado a las rodillas. ¿Quién sabe qué verga estaba haciendo el hijo de la vida? Ya no lo ves, güey. Ya se extinguieron, mijo. Como los cholos, ya tampoco los besan, la verga. ¿Tú cuántos hijos tienes? Tengo una niña. Una niña. ¿Y cuál es el ambiente? O sea, ¿qué hace? O sea, ¿cómo crecen, güey? ¿Puro iPad? No, no, pues, con tal de que no esté chingando, le doy el teléfono todo el día. Sí, pues, es que la neta. O sea, si no le das el teléfono y la tienes por un lado, y le dices, papá, llévame por un... Llevan por un Starbucks, y la verga. Oye, es que la neta, güey, olvídate que yo... En mis tiempos, ¿cuándo, verga, vas a pedir un Starbucks? ¿Cuándo vas a pedir, güey? Acá cositas del... ¿Qué era lo que pedías, güey? No, güey, yo pedía la neta un chicle. Güey, ¿cuándo pedías un huevo kinder, decías? No, no. Me estoy pasando de verga. Esa mano era un lujo, verga. Sí, o sea... Pedir un huevo kinder en los tiempos de uno, era un lujo. Sí, o sea, ni lo pedías uno porque decías tú. Ahorita ya los caga uno, los huevos kinder. Ah, ya. No, pues allá no es un lujo, pues. Va al baño, caga, pum. Ahí tengo un huevo kinder, mi hija, la verga. Es corto. Sí, sí, sí. Ya no vale verga. Pero antes, antes sí decías tú, no puedo hacer gastar a mi jefe porque valían como 10 pesos. Ahorita valen como 23. Sí, güey. Mira, güey, yo me acuerdo, güey, que los churrumay valían 1.50. Sí, yo también me acuerdo que valían 1.50. Los chetos valían 2.50. Y los tostitos eran los más caros, valían 5 pesos. No, yo me acuerdo, la neta, güey. Yo me acuerdo que valían barato. Porque no, tío, teníamos tienda, güey. Yo me acuerdo de cuánto valían las cosas a la verga, güey. No mames. Oye, güey, ¿y nunca cachaste al potro tú, güey? Desde, bueno, tú decías que tu mamá, tú tienes una mamá muy detective, muy... Sí, mi mamá, cuidado, güey. Mi mamá es muy trucha, güey. Es una persona muy inteligente, güey. Y cachó. Y brava. Y cachó al potro en varias. Cachó al potro en varias, el potro. Es que el potro era culiador, güey. Sí, sí, sí. Potro, con tu nueva esposa, ay, discúlpame, ¿no? Ah, ya no está con tu mamá. No, 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 pero... No, no, el potro ya está separado de mi mamá. Tienen años separados ya, güey. Ah, tu mamá dijo, ¿ya sabes qué, potro? Ya no quiso saber nada porque el potro era muy cabrón, güey. Ahorita ya no, el potro ya es un pan de Dios. Pero es muy tranquilo, güey. Porque es el potro evangélico. El potro evangélico. Ya se evangelizó. Ah, se rehabilitó. No, sí, verga, el potro es otro pedo ya, güey. Se evangelizó. Ya nomás le falta que le salgan alas, güey. Huele a la verga, güey. Así te la pongo. Es bueno, por... Oye, ¿a poco? O sea, ¿sí fue a la iglesia? Sí, sí, porque mira, haz de cuenta que cuando pasó lo de que se separó mi papá de mi mamá y lo que tú quieras, vivíamos en familia, güey. Yo ya estaba grande cuando estábamos juntos todavía. Y mi hermana también. Y mi hermanito tenía como unos dos años, creo, no recuerdo cuánto. Y cuando se separaron, güey, y que la vio de veras el potro culón, pues ya, güey, le cayó el 20, pues. Sintió la verga y ya dijo, verga, ahora sí me mandaron a la verga, pues. Y fue cuando quiso arreglar las cosas y mi mamá le dijo, no, 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 a chingar. Pero mamá sí le aguantó varias, pues. No, le aguantó un chingo, pues. Le aguantó un verguero, güey. Y ya de cuenta que cuando quiso arreglar las cosas del potro, mi mamá le dijo, no, 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 a chingar tu madre y yo ya no quiero saber nada, la verga. Y entonces fue cuando le cayó el 20, pum, y dijo, no, pues ya voy a cambiar. Y sí cambió, la neta, o sea, con su señora, ahorita con su esposa, pues es otro pedo, pues, ¿sí me entiendo? Encontró el amor otra vez el potro. Encontró el amor, güey. Algo hizo bien. En la iglesia, ¿no? Por eso se evangelizó. Pero yo, la neta, güey, lo saco de sus casillas, güey. ¿No le crees o sí le crees? No, 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 sí le creo, güey. Pero yo soy de las personas que, por ejemplo, estaba la señora del potro el otro día, es muy de la iglesia a ella, güey. Y se respeta, pues, ¿sí me entiendes? Cada creencia de cada quien se respete, yo la respeto a ella. Pero yo, por agarrar cura, pues, le digo, oye, le digo, ¿quiénes fueron los primeros hombres en la tierra? ¿No? Adán y Eva, digo. Y de ahí, Caín y Abel. Y de ahí, de Caín y Abel, dijo, nació la humanidad. O sea, que Caín y Abel culearon, le dije, y nació la humanidad. ¿Cómo está el pedo? Oh, pues, lo dejé patinando, güey, no tuvieron que decir a la verga, pues. Sí, sí. No, pues, déjame, le pregunto al padre, no sé qué, ni la verga. Oye, güey, pero tú sí amas al potro. ¿Amo? Sí, que sí. Sí, pues, es mi papá, sí, a huevo. Pásale, potro, por favor, un aplauso para el potro. Y volteando. Y volteando. Que pase el potro, por favor. La gente se debe preguntar, ya hicimos famosos al potro, ¿quién será el potro? El potro está bien perro, güey. Sí, y el babas ni se diga. El babas, pues, ya la gente, no, ya le piden foto al babas, ¿eh? Ah, sí. En los eventos, verga, ya. Eh, babas, una foto, ya se siente bien verguita. Ya se le está subiendo al hijo de su puta madre. Cálmate a la verga, babas, ¿no? Porque ya sabes. Oye, güey, vi que fue un palazo volviendo al tema de... Ah, volviendo al tema, no. Platícame, plató. ¿Cuál, cuál tema? Volviendo al tema artístico, porque tú eres un artista, güey. Eh. Sacaste una rolita de Modo DND ahí con el Chavi. Con el Javi. Javi, güey. Javi, muy buena rola. Sí, fíjate, grabamos dos temas. Ah, ¿sí? Sí, fíjate, grabamos dos temas, yo y Javi, este... Ay, merguita acá. Modo DND, güey, y ya te superé, güey. Bueno, el podcast ahora va a salir en diciembre, ya te superé, no va a salir todavía en diciembre, va a salir hasta enero. Supuestamente, o sea, hay unos pedos ahí entre las compañías que los están solucionando ellos. Uno no se mete ahí en esos rollos de los lanzamientos de los temas, de cuántos porcentajes van. Hay que se hagan bola ellos. Sí, sí, sí. Entre los artistas, hay que grabar, hay que hacer música, hay que hacer trabajo. Que se hagan bola las compañías con los porcentajes y todo eso. Pero yo y tú, para no meternos ahí, porque muchas veces los artistas no se meten en esos rollos porque salen mal, güey, ¿sí me entiendo? O sea, salen de pleito, lo que tú quieras. Entonces, Moda ND salió, güey. Y la neta, está funcionando bien cabrón, la neta, Moda ND, chingón, güey. Y Javi, la neta, está funcionando bien perro, güey. Javi, la neta, es un morrillo que está yéndose para arriba bien rápido. Oye, güey, pero ahorita tú nos mostrabas unos temas tuyos y que dices, por si estos temas yo los grabé porque son mi gusto, no van a salir. Entonces, ¿qué esperas tú en esta carrera? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es la finalidad, más bien? Mijo, cuando uno se mete este rollo de la música, güey, bueno, hablando de mí, no sé si todo el mundo piensa igual que yo, pero yo, si me preguntas ¿a dónde voy? Yo voy por todo, pa. ¿Pero qué es todo, mijo? No, todo a la verga, todo. O sea, ¿hasta dónde te ves? O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es la finalidad? Es que no hay un punto a dónde quiere llegar uno, pues. O sea, yo quiero llegar, no te puedo decir, quiero llegar a ser conocido como este vato porque no, pues, o sea, quiero llegar a ser más conocido que ese vato. Pero por decir, vamos a poner algo, bueno, sin agraviar. O sea, ¿sí piensas llegarle al nivel de Luis Miguel? No, pues, ¿por qué no? Todo se puede, güey. No, claro que se puede. La verdad, todo se puede. Todo se puede. El señor Luis Miguel, el vato, el carnalito, o sea, nunca se imaginó llegar al nivel que estaba, o sea, cuando estaba morrido nunca se lo imaginó o lo que tú quieras. Pues, ¿por qué uno no? O sea, todo se puede en la vida. Él es un ser humano igual que uno, los dos tenemos macanas, los dos tenemos huevos. Le apesta la cagada. Le apesta la mierda igual que a mí, o sea, todo se puede, somos iguales. Sí, sí, sí. El único peor que canta es un perro viejo. Viejón, si te está viendo, ahí estamos al tiro. Ay, a ver, no, creo que lo esté viendo. Invíteme a la verga un show, viejo. Ay, ya, virga. Oye, Tony, ¿dónde andas? Aquí estoy a punto de cantar con Luis Miguel. No, a verga, invíteme a estar ahí nomás porque veo que se le llena el machine a estar cerquita de usted, viejón. Esperé a ponerle la truza a la verga. ¿Te consideras fan? Sí, güey, claro, no, Luis Miguel es un artistazo para carrera limpiecita, bonita. Oye, güey, pero, guacha, yo veo algo en ti porque tenemos rato camareando desde el primer podcast permaneció la amistad, pero veo que eres un vato que no se preocupa tanto en el tema egocéntrico de que, ay, me pegó esta rola y la hueve de verga, güey. No, 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 porque la verdad también, güey. O sea, yo te veo que dices tú, me pegó la rola y voy a seguir por más, pues, o sea. Sí, güey, o sea, hay que trabajar, güey. Fíjate, a mí Freddy de Carter me dijo algo que tiene toda la razón, güey, o sea, no hay que conformarse con un éxito nomás, güey. Si tú sacas un éxito, güey, hay muchas personas que sacan un verga ahorita, güey, y se quedan con los brazos cruzados, güey, viviendo ese verga y si sacaste un putazo ahorita, güey, échale las mismas ganas para sacar otro verga atrás de ese y luego otro y luego otro y así vas creciendo como artista. Oye, güey, pero qué curado está la música ahorita hablando en el ámbito ese de la chamba y hablando un poquito en serio, sí me gustaría conocer como tu punto de vista, güey, si está bien raro ahorita todo, no, güey, porque guachalo Octavio Cuadra que le mandamos un saludo al viejón le pegó ese tema de corridos felices. Sí. La verga no lo había oído corridos felices. Corridos felices, pero subió unos TikTok y enverguizas. ¿A verita ahí? Ah, güey. En chinga, güey, se empezaron a, se empezó a viralizar ese rollo y se empezó a viralizar en TikTok y hubo un artista grande que le mandó un saludo a mi compa Fidel de Marca Registrada que alzó la mano. Ey, yo quiero estar ahí. Y la grabó a dueto. ¿Cómo se llama la rola? Blin, blin. Ah, ya la escuché. Sí, ya la escuché. Está chila la rola, güey. Sí, cómo no. Está perro. Entonces, ahorita el vato hizo otro corrido feliz con el padrín Totóis. Sí, bien. Entonces, y mi compa Joaquín Medina, ya ves que otro estilo. Incursionó en el electrocorrido. Sí. Y sacó un electrocorrido por sí solo, gustó a la gente y un pez gordo, por así llamarlo, o un artista grande, dijo, ey. Te quiero montarme. Entonces, ¿cómo ves tú eso cuando el artista se, porque mucho va a decir, ah, que ver, como viste que ya pegó, te quieren montar. Pero el artista puede decir, güey, gracias por montarte. Sí, obviamente, güey. Mira, yo de hecho ayer, mi respeto a mi compa Fidel, le mando un pinche abrazo al viejo, es una chula de persona. Así es. Yo ayer subí una historia al Instagram, güey, en donde me preguntaban por qué los artistas nada más graban con artistas y no le dan la oportunidad a alguien que no tiene números, güey. Y yo se la respondí de la mejor manera que pude responderla, o sea, ahí me las ingenié para respondérselas para que me entendieran, pues. Entonces, haz de cuenta que le dije yo, mira, güey, si tú eres un artista nuevo que va empezando, güey, y tú tienes una canción, güey, que a la gente le está gustando, güey, si tú la grabaste solo y a la gente le está gustando ese tema, güey, es un éxito tuyo, güey. O sea, aunque no pegue, aunque no tenga el potencial que tú esperas de ese tema, el éxito es tuyo solo, pues. No metas a otro artista, güey. Y no lo estoy diciendo porque Fidel grabó con él, no, no, en el caso, güey, o sea, es un punto de vista mío, pues, mi respeto como para mi compa Fidel, como te digo, güey, y para la plebada que graba con artistas, o sea, es porque les gustan los temas y porque a los artistas les gustan los artistas que graban los temas con ellos, o sea, ¿sí me entiendes? Mi punto de vista es, güey, si un tema te está funcionando es un éxito tuyo, güey, no le des el éxito a otro artista, pues. ¿Por qué crees, güey, que la carrera de Tony Aguirre empezó a funcionar? Porque yo, como tu amigo, yo no puedo decirte, no, el Tony ya está pegado, Tony está chambeando para eso, ¿no? Sí, ya, güey. Pero lo que sí puedo decir es que tu carrera sí ya empezó a despuntarse un poco. No, pero contéstame en serio, o sea, ¿dónde está ese clip, pues? O sea, ¿dónde dijiste tú? ¿Por qué te pregunto esto, güey? Porque hay veces que decimos, eh, güey, me están invitando a fulano a fiesta, pero, ah, güey, qué huevo, no voy a ir. O por decir yo que me invitaron a la fiesta de Spotify que te dije, eh, güey, la verdad me dio huevo y la madre, y tú, güey, seas pendejo, o sea, que hay un chingo de raza. Sí, a huevo, son relaciones. Hubieras aprovechado. Entonces, ¿dónde está ese clip que tú dijiste qué bueno que hice esto? Pues mira, güey, los duetos ayudan mucho, güey. Los duetos ayudan mucho, ya sea con personas conocidas, güey, pues ayudar más. Personas que no son tan conocidas, a lo mejor las conocen después, entonces ayudan más todavía a eso, güey. Entonces, a mí los duetos me han ayudado un chingo, güey. Y lo que estoy empezando a hacer en este 2024, lo que voy a empezar a hacer es sacar puros temas yo solo ya, pues. ¿Sí me entiendes? Lo que a mí me falta, güey, son temas solo, güey. Tengo un chingo de temas, güey, pero la mayoría, güey, son a duetos. Pero es que yo le estaba diciendo a este güey, ahorita casi ni una artista tiene rolas solo, güey. Sí, es que la neta se pusieron de moda los duetos machín, pero sí hace falta, güey, sacar canciones solo, güey. O sea, ahí estuvo, pues sí me entiendes. O sea, el éxito es compartido cuando lo haces con alguien más una canción, pues. Entonces, comparte el éxito y muchas veces, güey, el éxito se va pa' ti y muchas veces el éxito se va pa' la otra persona, pues. Es a lo que voy, güey. Si tú eres un artista que va empezando, güey, te está pegando un tema, güey, te está funcionando un tema, güey, quédate con ese tema tú solo, güey. A lo mejor no va a pegar tanto grabándolo con alguien que está pegando machín, güey, pero te está pegando a ti, güey. O sea, eres tú, pues, ¿sí me entiendes? Y no le vas a dar ese éxito, güey, a otra persona, pues. ¿Sí me entiendes? Porque vamos a suponer, güey, te voy a hacer un ejemplo. Tú estás pegando machín ahorita, güey. Supongamos que yo voy empezando y yo grabo un tema, güey. Y se hizo viral en TikTok el tema, güey. Y llegas tú y me dices, eh, carnal, vamos a grabar ese tema dueto. Simón. ¿Qué va a decir la gente, güey? ¿El tema de quién, güey? El tema de los, güey. La gente ya no va a decir el tema de Tony Aguirre. Porque yo no soy nadie, pues. Y tú ya eres conocido. Van a decir la gente, ah, sí, la canción de los. ¿Crees que pasó eso con Malas Rachas y Luis R y tú? Sí, güey, obviamente. Pasó eso, güey. La neta, pasó eso, güey. Y esa canción, la neta, y mucha gente va a decir, ah, ahora sí, está diciendo que la robo solo. A la verga, güey. Métanse a mi fanpage, güey, en Facebook, güey. Y la canción está subida ahí, güey. Antes de que se subiera con Darei o con Conríquez, conmigo solo, güey. La canción estaba pegando, güey. Yo la escuché contigo solo. Y la canción conmigo solo estaba funcionando, güey. Y yo, güey, la neta, la cagué, güey. O sea, no la cagué porque la robo se funcionó y nos sirvió a los tres, güey. Sí nos sirvió más ching, güey. Pero si yo esa canción, güey, me hubiera quedado con esa canción yo solo, güey. Es un éxito yo solo, güey. Que no tengo éxito yo solo, güey. ¿Y por qué la compartiste? Pues por buena gente, por pendejo. Como la quieras poner, pues, la neta. Pero la neta, güey, a la verga, güey. Ya no vuelvo a hacer eso yo, güey. La neta, güey. Desde que si yo saco una rola, güey, a la gente le gusta, la rola va a ser mía sola. Aunque llegue el papi y me diga yo la robo contigo, me importa verga, güey. La rola es mía sola. Es lo que pasó con Javi, güey. Mira, Javi llegó conmigo, güey. Y le dije yo, carnal, hay que hacer una rola, le dije. Tipo la víctima, güey. A mí me gusta un chingo esa rola. A mí me gusta un chingo Javi, güey. La neta, como canta el morro, el estilo que tiene. Es una chulada, güey. Está chulo. Aparte, el morro, güey, cuando lo ves en persona, te transmite una energía, güey, que te la pasa la energía. O sea, es como, o sea, tú vas para abajo y llega el morro, güey, carnal, y te transmite esa energía a ti, güey. O sea, es lo que tiene el morro, güey, con el público. Por lo menos el morro es una verga, güey. Haz de cuenta que yo conmigo le dije algo como la víctima. Carnal, ahí tengo a la víctima en versión banda, me dijo. Hay que hacerla. No, le dije yo entre mí. Dije, no, carnal. ¿Cómo le marqué, güey? Le marqué el teléfono. Carnal, le dije, nunca hagas eso, güey. Le dije, no hagas lo mismo que yo he hecho, güey. Le dije, el éxito de la víctima es tuyo, verga. Yo por eso te conozco a ti por la víctima, le dije. Nunca grabé esa canción con nadie más, güey. Y el morro con nadie más la ha grabado, güey. La neta, güey. Y sacaron DND. Y sacamos más DND, güey. Vergazo, güey. O sea, si te llega un artista grande querer grabar contigo que porque le gustó una rola que ande pegando, pues, güey. Si te gustó esa rola que anda pegando es porque te gusté yo como artista. Hay que grabar una nueva, güey. ¿Sí me entiendes? Ya si el morro no quiere grabar una nueva es porque se quiere aprovechar de tu éxito. Pues, ¿sí me entiendes? Ándelo a la verga, la neta. ¿Qué rola tienes tú solo, güey? Que haya funcionado. No, solo. Que haya funcionado así como funcionaron las demás. Ni una, güey. Tengo puros duetos que han funcionado. Entonces, por eso te digo, es lo que me falta. Entonces, de esas patas estamos coqueando porque, porque sí, ¿cierto? Ahí está el clavo, güey. Ahí está el clavo. Oye, güey, yo te voy a decir algo. Yo te fui a ver en Teví en el Arre. La neta, estás bien perro. ¿Y sabes quién también, güey? El Luis R. Me gustó un verga la actitud del vato ese, güey, en el escenario. La neta, güey, mi respeto, güey. El vato siempre está sonriendo, güey. El vato siempre está... No, Conrique transmite también una vida muy buena, güey. Conrique es una chulada de personas, loco. Le mando un saludo. ¿Qué me subiste? Conrique, mijo. Voy a Guadalajara próximamente. Espérame con las nalguitas abiertas, ¿no? Porque ya voy a llegar por ahí. ¿Qué me subiste a cantar una puta rola ahí en el malecón? Ah, ¿cantaste, no, mijo? ¿Fue cuando te tiraron tomates? Sí, mo. No, me tiraron pa' ahí de calabaza. Por favor. ¿Qué te dije? Yo me cantaba la... Pues yo no me la sabía, verga. ¿Y antes cantó una del año del culo? ¿Cómo le vas a ver uno? No mames, de Bertín y Lalo se aventó y la verga. Oye. Pero es de las que nadie conoce, pues. O sea, hay de Bertín y Lalo que todos nos sabemos. Pero es de las que nadie conoce. Ah, mande. Oye, güey. De este... Pues sí, ojalá el morro este al Javi le vaya muy bien. No, le está yendo pasado de verga. Y le va a ir mejor al verga. Sí, sí, sí. Javi. ¿Sabes que te quiero, mijo? Vamos al tiro. Chivato interesado. No, pura verga. No, yo la neta yo... Lo hice sin interés, padre. Lo hice porque me gustó el morro. Yo en el podcast 2 yo dije que le iba a regalar un sombrero a este vato. Te lo regalé. Sí, sí me lo regaló. Fíjate, estábamos en Arena, güey. En el Toyota, ¿no? Toyota Teeter. Toyota Arena, ¿verdad? ¿Cuál Teeter? No, el YouTube Teeter. Estábamos, güey. En el de... ¿En el Toyota? No, verga, en el Toyota fue, güey. ¿En el de Grupo Frontera? Sí, en el Toyota. Ah, güey. Estábamos en el Toyota plebada y el viejo llegó con un sombrero ahí y me lo dio. Sí cumplió, plebes, la neta. ¿Te lo pones, güey? Sí, verga, en los eventos. Sí, la neta. Ese no lo he tirado, güey. Mira, güey, tuvimos una posada ayer y me duele aquí, güey. ¿Y sabes por qué? A mí también a veces, güey, porque uno cuando anda en las parties así se la lleva, pues. Y le duele la mano, güey. Ando molido, güey. Le duele la mano, güey. A uno sí. Así a mí también me pasa. Oye, no, pues no queremos discada, güey. Si quieren vayan comiendo ustedes. Ah, no, güey. Está buena, güey. ¿Te salió buena? Te voy a hacer una pregunta. Ah, bueno, sí cumplí, güey. No, yo sé, yo sé. ¿Qué significa? Voy a echar esta pregunta y contéstamelo. Nomás no llores, verga. No, no, no. ¿Qué significa el Tobías para ti? El Tobías es un buen amigo, güey. El Tobías es amigo mío. Empezamos juntos en la música, güey. En Ciudad Abregón, Sonora. También es de allá. Simón. En lo que es el rap, ahí en el barrio empezamos a la verga a hacer música. Él ahorita te va a contar, lo voy a pasar aquí con nosotros para que te cuente cómo nos conocimos. Primero que nada, ¿quién es el Tobías tú, Tony? El Tobías es cantante, el Tobías. Cantante. Canta, es solista. Cristian Ayala, se llama el güey. Quién te lo va a presentar. Tobías, ven para acá, mijo, pero vente de reversa y con las nalguitas abiertas también tú. Tony, ¿qué le falta al Tobías para que su proyecto arranque de una manera positiva? ¿Quieres que te diga la neta? Sí, la neta. Y te lo voy a decir porque yo lo he dicho él también, güey. Un proyecto para que funcione, güey. Tienes que andar de arriba para abajo todo el tiempo, güey. Tú lo sabes, güey. Tienes que andar de arriba para abajo todo el tiempo, güey. Y no digo de arriba para abajo en tu misma ciudad, güey. Exactamente. Porque yo cuando empecé en este rollo... Escuchen ustedes ahí, por favor. Porque yo cuando empecé en este rollo yo me fui a la verga de la ciudad donde yo vivía, güey. De la ciudad donde yo estaba a gusto. De la ciudad donde tenía mi familia. Donde tenía mi culito. Donde tenía todo, güey. ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? A la verga. Aquí no se va a hacer, güey. Entonces, es lo que uno tiene que hacer para poder superarse, güey. Salirse a la verga donde está, de su zona de confort, güey. Su zona de confort. Oye, no es si verte a los ojos o a los huevos, loco. No, no, a los ojos. Salirte de tu zona de confort, güey. Igual son verdes los dos, pues. Entonces, es lo que tiene que hacer uno y es lo que le falta al Tobías, pues. Abrirse, pues. Salirse a buscar. Arte a la verga. No, no, no. No, no. No más es estar grabando en tu cantón, subiendo canciones y ver qué pasa. O sea, cuando te dicen, ah, es que el Tory, el Tory pegó porque grabó con el Luis R. Lo verga, pero pegué. ¿Por qué te moviste? Huevo, güey. Y desde hace un año. ¿No te coges micrófono? Sí, ya. Ya. ¿Qué onda, Tobías? Aquí al millón, al cine. ¿Cómo le ves lo que dice este vato, güey? No, pues sí tiene razón. Sí tiene razón, la neta. Es de cabrón es reconocerle a veces, ¿no? Y sí, sí, sí. Te pongas nervioso, pero... No, pues sí le echamos ganas, pero... Pero sí nos falta, pues es que también vamos conociendo apenas el sistema cómo corre el agua, porque cuando empecé yo dije, no, pues vamos a pegar rápido. Hay buena moto, ¿no? Hoy nomás, no. Es un puntero. Un puntero viejo. Uno piensa que está fácil este rollo, carnal, y no, conforme pasan los años y te das cuenta de lo que te dice la gente antes, pues este güey siempre ha sido de los que... ¿Cómo conociste este vato, güey? Este vato yo lo escuchaba. De cero, de cero. Ándale, sí, cuéntate. Sí, carnal, le doy cuenta que... Ah, miradita, le doy. Éramos raperos. ¿Ah, ya, ya? Pero, pero... Y ya te de cuenta se... ¿Era el MySpace, no? ¿MySpace? MySpace. La confirmación. Y este güey tenía tenía unas rolías ahí que a mí me gustaban, carnal. ¿Solo escribe? Sí, sí. Solo escribe, se llama. ¿Esa rolita? Sí, solo escribe. Sí, tenía esa rolita. Tú todavía, cuando tú escuchabas solo escribe, tú no lo conocías en persona de él. No, carnal, no, no. Ah, tú fuiste uno de sus primeros fans. Sí, yo escuchaba esa rolilla que... El Messenger era, ¿no, carnal? El Messenger. El Messenger era el que rifaba, güey. El Messenger a la verga. A toda la gente esa que usó Messenger, ¿a poco no? Cuando estaba el que estaba conectado, que el que las andaba picando a la verga, se desconectaban y se conectaban para que les apareciera a vergas ahí la que... Así, para que supieran que estaba ahí y si no sabía el vato le mandaban un subido. Oye, pero no es el Messenger de Facebook que ustedes conocen actualmente. No, no, no. No es el Messenger Messenger original. El MSN. Messenger Oldie. Sí, sí, sí. Y que ponías tú en el Ares la rola y salía cuando la rola que estabas escuchando. Y que ponías arribita Moxito Aguirre acá con mayúsculas y minúsculas las corazones estrellas y la verdad. Sí, sí, le mejor así. Ay, disculpa. Ya hiciste que se me olvidara. No, no, no. No, no, no. Lo usaba el maestro. Y haz de cuenta que yo lo escuchaba, carnal y pues yo le hablé. Yo le hablé ahí por el... No, yo te hablé, verga. Sí. Sí, verga, porque escuché una rola tuya y te hablé y hoy te dije eh, carnal, qué pedo, hay que grabar una rola y me dijiste si eres tú me dijiste todavía. Sí, cierto, yo no creía que era este vato, pues. Y antes me dijo que sí. Y antes nada que verificado, no todo ni nada de pura verga que estoy verificado. Nada, nada. Y nos vimos en un Oxxo, güey, ahí cerquita del barrio. Sí, no, y todavía cuando dije este vato a lo mejor puro pedo, decía a lo mejor aquí estoy como menso yo esperando y no va a llegar y ya se... Vivíamos. No, aquí te llevo a pie. A pie, güey, acá he caminado. Ya no tenía para la barca todavía. Siempre he caminado igual, acá es machoso y ya lo vi. ¿Qué pensaste cuando lo viste, la neta? Cuando lo viste de lejos sí dijiste y valió. No, no, o sea... No es, dijiste, me lo imaginaba más blanco. Pues ya lo ubicaba, fíjate. Pero nunca lo... Pasa, verga, si antes no se sabe ni los filtros, verga, tenía que subir la foto como era la verga en el Metro Vlog. Y ya, carnal, desde ahí, la neta, nos hicimos compas machines, empezamos a hacer música juntos. A mí no me querían en el estudio, verga. A mí en el estudio, güey, no me querían a la verga, al pinche fan era a la verga, al pinche orejón. Hazle pura verga, güey, ya te hiciste señor el productor, güey. Te respeto por eso. Siempre tuvo conflictos ahí con el... Sí, con el productor, pues, el partner era el productor, güey. Pero haz de cuenta que cuando yo llegaba al estudio, güey, y estaban adentro grabando los plebes, pues yo llegaba y escuchaba que estaban graves, graves. Y cuando, eh, pum, y ya se asomaban acá por la ventanita acá y miraban que era yo y todos se callaban, güey. Y aquel hijo de su puta madre le decía, cállese, cállese, este vato de la verga no es ganada, porque era cagazón, pues. Un día había al productor, güey, traía una colita, usaba una colita cagada, güey. Sí, aquí... Me agarré un encendedor y le prendí la colita. Trae, se le prendió todo el pelo a la verga, puy, y todo apagándoselo, güey, un cagazón yo, y me corrió a la verga, puy. Pero sí o no, era un cagazón yo, güey, siempre tenía ahí pleitos con los productoros. Era cagazón yo, pues, la neta, güey. Era chono, pues. Pero cómo que te ocurre acaparme el whisky, el hijo de su puta. Cómo que no, güey, es que se me hizo fácil, güey. Es de esas veces, güey, que ahora en el encendedor y hace así nomás, pues, para ver qué pasa, pues. Y trae, pum, se le prendió, parecía que traía la verga esa madre de gasolina en el pelo. Tiene que tener una varilla o cote ahí. Ahora es que traía o cote en el pelo a la verga, le prendió todo. No, y ahorita le voy a contar también cuando me prendiste a mí. Ah, eso es otro, güey, es que a mí me gustó el fuego. Con la gasolina, siempre le gusta el fuego. Fíjate, ¿se la cuento yo? Cuéntale, cuéntale. Una vez, güey, estábamos yo este verga asando elote, güey. Nos robamos uno del otro. Nos robamos los elotes primero. Estaba un ruco que vendía lotes ahí en el barrio. Pero, ¿cómo se lo robaron? Ahí te va, espérate, espérate, mi hijo, y voy para allá. Entonces, estaba un ruco que vendía elotes en el barrio y se estacionó el ruco y se metió a dormir, Nos esperábamos hasta las 12, una de la mañana, güey. Y llegamos a la troca del ruco y nos robamos una bolsita elote, güey. Ahí dejaba la troca fuera el ruco y nos robamos elote y hicimos una fogata, güey. Y traíamos un botecito así con gasolina para prenderle el palo y la verga. Y ahí estábamos asando elote a la verga, güey, este verga y otros camaradas del barrio que ya se murieron. Estábamos asando elote y la verga y se estaba apagando la lumbra, güey. Y estaba este verga así, güey, con una chamarra de cuero, güey. No, de bolsa, de bulas, de esas chamarras de bulas que están infladitas de las que usan los peleoneros, güey. Sí, los peleoneros, los pleitistas. Los pleitistas, de esas. Y estaba este verga hincadito, imagínense los enquechaditos así con las manitas así para el frío, güey. Y yo del otro lado de ella con esa madre así de la gasolina, güey. No le salía, como que se la tomó una piedrita en el hoyito ahí, güey. Ay, tu puta madre. Ay, se botó la tapa de aire. Paso el gasolinero y esta verga así, güey. Toda la lumbra, la verga, güey. No, para de cuenta que si has quemado una bolsa que es tan chiquita, güey. Cuenta la chamarra y le pegó a la pierna así. Y la ceja y todo. Se quemó la ceja, güey. Pero lo da a cura que cuando sacó el flamazo se quedó así todavía pues sin ceja y sin pestañas, la verga, la verga. Sí, fue un flamazo bueno. Oye, ¿y la chamarra usted te pegó o no? No, no, pues así se quemó pero no creas que se me pegó así. Pero se chicharró, güey. Sí, sí, si de en caliente. Sí, güey, era chamarra de bolsa, güey. Eres culero, güey. No, verga, pero yo que iba a saber que se iba a botar la tapadera, pues la taparrosca, güey. Era la taparrosca. Che, elotes todos sabían a gasolina, ¿no? Por los pinches humedores. Ah, no sé nunca, no vuelvo a robar una en la otra. ¿Pero valió la pena o qué? Sí, ¿cómo no? Pues no tú estuviéramos jodiendo la negra. Ey, mijo, es que éramos pobres, pues. No, la pobreza, mijo. Ah, la verdad. La pobreza te hace hacer cosas muy pendejas, güey. Qué fea es la pobreza, güey. Sí, güey. Mi mamá nos daba, güey. ¿Cómo se llama? Esa lata de, 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 de... sardinas, güey. Ah, no, eso es un lujo, verga, hacer una prueba. Verga, pobreza. Es decir, a ver qué pescabas en el canal de la 300, a la verga, loco. La neta, con temor a que te saliera un cerote en la, en el, en el pinche, ¿cómo llamas a verga? En la anzuela, en la anzuela, verga. Por decir, mi mamá nos daba ceviche de soya. Siempre lo daba. Esa es un lujo, verga. No mames eso, no, tú no la perreaste, mijo, la verga. Nosotros comíamos cereal, a la verga, con leche liconza, verga. Ah, yo también. Con agua de polvito, sí, a huevo. Ah, la disolvían en agua. A huevo, verga. Le echen polvo a la verga y en agua. ¿Cuál es la muestra más de pobreza que, que tuvieron cada uno y dijeron, no puedo creer que estemos haciendo esto? ¿Cuál sería agua? Individual, primero tú. No, no, o sea, yo, no, la banda, no, cuando no teníamos, cuando se metieron todos. Este verga, pues ya la conté, esa la vez pasada, cuando se metieron todos por la pobreza, güey, esa madre, que pobre era. Este verga era el que iba conmigo, en la banda, cuando comieron la hamburguesa todo y que, ¿cómo estuvo? Verga, cuéntale, güey. Fue bien feo, carnal, o sea, todos pues, nos tocó descansar, creo, y no podemos aprovechar para comer. Ya habíamos terminado, güey. Ya habíamos terminado. Sí, ya en la quinta hora ya íbamos a cenar, pues, para irnos a la verga. Es cierto, y había un, ¿qué era? Carl Junior. Un Carl Junior. Un Carl Junior. Y, pues, la neta, nosotros haciéndonos pendejos, porque, güey, pues, no trae feria, no, pues, yo tampoco, pues, pues, valimos verga, y los vatos, le valió verga, carnal, o sea, la neta, yo no lo hago, o sea, si traigo feria, gente, carnal, ¿qué rollo? Sí, uno también, porque gente, este verga fue el que corría a los tres jales, pues, que no vio acá, y dijo, ya me voy a la verga, ¿sí me entiendes? Sí, no se me olvida, 150 por 15 horas, fueron tres días, carnal, o sea, tres días, un día cinco horas, al siguiente igual, y en el sereno, carnal, 150 pesos, y verga, se pasaban de verga, las bolas de verga, 150 pesos, después del podcast, güey, que hablé del morro que se pasaba de verga, ¿te habló? Me habló, güey, me habló, no le contesté, me da esta vergüenza ya, pero, ¿para qué verga? Pero, carnal, ¿un abrazo o no? Ay, ay, ya, güey, qué fea es la pobreza, la neta, güey, pues, ya me hiciste sentir rico, conmigo, porque dijiste que la sardina, es para arriba. la sardina, mijo, la neta, es un lujo, mijo, la sardina, es un lujo, mijo. Verga, a mí se me hacía bien jodido ese pedo, güey, yo decía, no, verga, mi amor, o sea, selgas y quelites y la verga, no, güey, no, 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 ay, ¿qué verga comías tú entonces? No, 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 puro huevo de gallina, tienda, verga, no te digo, pues, de ahí a mañana, vamos, pues, por eso teníamos tienda, pues, no éramos pendejos, pues, mi mamá no era pendeja, mi mamá que dijo, voy a poner una tienda, ya que el potro es bien piojoso, y de aquí la agarro para el desayuno, la comí a la cena, mi mamá es trucha, mi hijo, mi mamá es ponte, mi mamá es como es, güey, no, mi respeto, una vez estábamos a la verga ahí de metiche, loco, este verga está conmigo, estábamos de metiche a la verga, mira, te veo los huevos, tú puta madre, tápate a la verga ahí, güey, porque estamos medio inquietos, tú se los puedes ver, porque estás pendiente, le di, pasaron una bola de patrulla, pum, sac, trá, le di, mira, el patrullero que va para allá a la verga, le di, ¿qué pasaría? Ahí van los metiches a la verga, ya está en chancla a la verga, no, sumamos, trá, súbanse a la verga, pum, nos subieron a la verga por metiche, loco, espérate la chancla, le dijo el vato, le cayó la chancla, qué chancla, ni qué verga, le dijo el vato, súbete a la verga, fue mi mamá por nosotros y su mamá a la verga, cabrones, ¿qué estaban haciendo? Oye, pues no estábamos haciendo nada más a la verga, le dije, ahora sí no estábamos haciendo ni verga, le dije, nomás nos subieron de barba, por mi totero, por mi totero, de barba le dijiste, ahora el barbón que tiene, ahora sí traigo, pero no, así, una vez me subieron a mí, saliendo el clásico, por lo mismo, del de ahí, de mi totero, porque estaban ahí haciendo, y yo fui, dije, ¿qué están haciendo? no puede estar aquí, sale más para arriba, por mi totero, por mi totero, me subieron allá, voy a las barandillas, no, qué vale ver, yo, la neta, como unas 20 veces, dormí en las caracas, no, es un vergalo, así, soy gualaverga, me tocó comerme, hasta mi mierda, ay, viene acá, pobre amor, al rato va a decir, la gente, viste lo que le pasó al Tony, ¿qué le pasó? comió miel, se comió su miel, se comió hasta su mierda, así es la raza, váyanse cambiándolo, váyanse cambiándolo, porque todos nos vamos a la verga, culiar entre todos, ya es momento de partir mi Tony, todo bien, esperemos a la gente le guste, esta tercera parte, le va a gustar a la gente, porque le gusta como, mira, este verga, mira, tiene panocha, no más, no más, qué loco le hizo, al rato me la enseña, no, mire, yo me veo los huevos, no, te estoy viendo la cara, es un gusto estar aquí contigo, este día, yo me la paso muy bien contigo, yo también, tiene que haber una quinta parte, porque tengo algo que decirte, que la neta, cuarta wey, cuarta no, es cuarta no, si la cuarta, si en este no lo pudiste haber dicho, no wey, no, 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 porque quiero que la gente, la verga vea este, y que diga, yo quiero ver la cuarta para ver, qué es lo que tiene que decir el Tony, es algo pasado de verga, vamos a seguir teniendo, en la cuarta parte, vamos a seguir teniendo invitados especiales, hoy tuvimos al Tobías, al Beretín, mira, la cuarta parte, vamos a tener al Potro aquí con nosotros, y al Babas, al Potro y al Babas, que se presenten aquí con nosotros, para que los conozca la gente, tu audiencia aquí, y que conozca cómo son ellos, pero hay algo más que eso wey, que la neta, es una historia, te acuerdas de la voz México, si, ah pues le viene guanga pues, o sea, y por qué no la contaste, no, no mijo, porque quiero que la gente vea este podcast, y diga, quiero ver la cuarta parte, para poder escuchar, cuántos likes quieres, no, no sé, tú, tú, pues tú conozca otro día, 50 mil likes, 50 mil likes, y soltamos, la cuarta parte, Simón, y de invitados al Potro, y al Babas, Simón, y así igual que nosotros, si, 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 como tiene que ser, que te ves muy bien de hecho, no, tú también te ves muy bonito, muchas gracias, eh, todavía es algo que quieras agregar aquí al podcast, no, que próximamente, entonces si me permite, lo vamos a invitar también, claro, claro, no, pues primeramente, gracias canal, por, por el espacio en la neta, y por mi compa Tony, también por, por arrimarnos para acá con usted, pero, pero anda tímido, o qué es, no, no, mira el boxeer, no, hice trampa carnal, es que me tapé, dime, me interrumpiste, se me olvidó lo que estaba diciendo, que me ven los huevos, wey, no, no sé qué, wey, se te ven bonito los huevos, wey, wey, qué bonito, la truce es verde, wey, yo pensé que era pino navideño al revés, wey, mira, te gusta cómo se ve, se ven bien, quedó todo bien, entonces, qué, qué vamos a hacer pues, no, pues carnal, como te digo, gracias, y, y, y le digo a tu audiencia, y que, les recomiendo mi música, plebes, ahí le andamos echando ganas, te estoy promocionando, todavía, aprovechando, aprovechando el espacio, para que nos agreguen ahí al Instagram, y a todas las redes, como Cristian Ayala, oficial, plebes, les va a gustar mi música, yo sé, y agradecer a los caseros, por prestarnos las instalaciones, claro que sí, a los viejones, les agradecemos, por prestarnos aquí las locaciones, y si no las agradecemos, pues son unos talazos nomás, ni mono, pero gracias, pero gracias viejones, gracias, gracias por prestarnos sus instalaciones, tenemos una decoración aquí, un pinito, muy bonito, y esta navidad, ten pino en tu casa, mi mono, sí, sí, no dejes de tenerlo, no dejes de tenerlo, Tony, muchas gracias, no, gracias a ti carnal, muchas gracias por el espacio, ya sabes que es un pinche orgasmo, estar aquí contigo todo el tiempo, se tenía que hacer, sí, se tenía que hacer, y se hizo, muchas gracias a la gente, que está apoyando, machín los podcast de un servidor, de mi compa vos también, como si fuera mío el podcast, ¿qué te quería decir? hay muchos artistas wey, que yo los invito al podcast, sin que más, no me importa, hacer polémica, que hablan de mí, no, 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 eso es el podcast, no, o sea, que hablan de mí, bien pues, ha visto varios artistas, que me mencionan en tu podcast, ah no, 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 sí, 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 pero hay muchos artistas, que yo los invito, y que piensan como que dicen, ah, pues no lo necesito esa madre, no, esa madre, mira wey, antes de irnos, es muy importante wey, a mí me ha servido muchísimo, y siempre te lo he dicho a ti, fuera de cámara, y te lo digo, de allá para acá, de aquí para allá también, a mí me ha servido muchísimo, y tú lo sabes, sí, no, no, o sea, fuera de cámara te lo he dicho, y en cámara también te lo digo, me ha servido un chingo wey, grabar los podcasts contigo, y, a cualquier artista, le va a servir igual wey, sí me entiendes, o sea, que no se la jueguen a los vergas, porque ya andan pegando una rolita, le va a servir igual wey, sí me entiendes, tú tienes tu gente, tienes tu, tu, tu audiencia, y le estamos echando ganas, y hay mucha audiencia, le estamos echando ganas, e igualmente, hay que echarle vergaso a la neta, muchísimas gracias por el espacio compagón, ya sabes que estamos al mero vergaso con usted, y a toda la gente que nos apoya en el podcast, muchísimas gracias, esperen la cuarta parte, porque la neta se va a poner bien, algo bien, perra la verdad, ahorita nos vamos a dirigir al estudio 2, al estudio 2, a grabar, el no porque nos regañan, donde está mi compa Arancelo de la R, el Rubén, Beliquín, Giancarlos, Triqui Triqui, como va a estar Tobías, Tobías va a estar ahí también, vamos a hablar propósitos de año nuevo, ok, para que vayan para allá plebadas, ánimo, estamos al tiro machín, mira que machín se ve el otro de la truza negra, que peor no, entonces, Tony, muchas gracias, 50 mil likes, para hacer la segunda, la cuarta parte, 50 mil likes, para subir la cuarta parte, le va a gustar machín, muchísimas gracias Tony, te mando un beso, en el puro culito abierto que tienes, y gracias a la audiencia, que nos sintoniza, muchísimas gracias, no olviden suscribirse, darle like, y recuerda que arrieros somos, y en el camino andamos, esto fue, Acá Entrenos, con el os, 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 con el os,